¿Qué importa? Puyo, aquí sí cuesta conseguir artazón, mira. Sí, ya me fijé. A veces, ni un tiempo haces, pues. A veces se pasan varios días aguantando hambre. Yo se he aguantado hambre, mira. Ah, hacerle huevo y no soy guerrillero, pues. Ah, pues sí, pero el hecho de que sea guerrillero no quiere decir que no me arte, maje. No, pero no es como en el cuartel, mira. Ahí sí nos daban buen rancho. Ah, pues sí, porque el gobierno lo mantiene, bebé. Ah, pues sí, pues. Hay que alimentarse bien, pues. Bueno, y a todo esto. Julio, ¿qué te llamas, po? Julio Anselmo Perezosa, papá. ¿Qué, maje? Perezoso. Sé que te burlás, po. Perezoso, tal vez. O perezoso. Bueno, como solo un poquito para más. Está bueno, hacerme leña. ¿Y vos, pues? Pablo, ¿qué, pues? Ah, ¿para qué querés saber, pues? Ah, ah, y si te haces loco, ah. Ah, si yo ya te dije el mío. ¿Pé? ¡Decime, pues! Ah, no te voy a decir, maje. Bueno, de todo modo, yo sé que Pablo te llamas. Pablo es un pseudónimo pasmado. Nosotros no usamos nuestro propio nombre en la guerrilla. Ah, o sea que no te llamas Pablo, pues. No, maje. Si mi propio nombre es otro. Ya te dije que no te voy a decir, hombre. Gran miedo, maje. Decímelo. Sos burro, boba. Más me sonó a minas. ¿Para qué traes esa gozada, boy? Ni balas tiene. Pero bueno, su tú es que pega, que ya no te acordás. No, maje, no me hagas nada, que solo trotillas ando. No, maje, no me hagas nada, que solo trotillas y no te acordás.